de las 8 de esta noche. Vamos a darle un vistazo a esas temperaturas. Lluvias y tormentas eléctricas dispersas se esperan en las próximas horas, principalmente antes de las 8 de esta noche. Actualmente la temperatura se encuentra en los 86 grados. Para esta noche la mínima estará alrededor de los 67 con una probabilidad de lluvias de 40%. Mañana martes lluvias, tormentas eléctricas nuevamente podrían reportarse después de las 2 de la tarde, así que no olvide su paraguas. También el día estará parcialmente soleado, la temperatura máxima alrededor de los 87 grados. Buenas temperaturas a pesar de esta lluvia.